Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días. Quiero tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Yo sí sé mi... Quiero tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Mi querido Pedro, asciende desde el estado de Sonora hasta el norte de Veracruz. Este sistema frontal se viene reforzado por un núcleo que se localiza al suroeste de los estados.